Son muchas las maneras de ver la vida, de comprenderla e incluso de vivirla. Todos resultamos ser diferentes y lo que a ti te pueda agradar a mí puede que me dañe o que ni siquiera me suceda. Como cada paso del camino se hace a base de decisiones y hechos que las ponen en práctica. Estamos en tiempo de cambios, de un aprendizaje constante en el que todo es fruto de un objetivo con un fin tras una confirmación dada. Nos encaminamos al término del año que dará paso a otro lleno de todo lo que pidamos, como siempre es. Por ello es importante centres tu atención en lo que quieres dejar atrás, modificar o cerrar el ciclo que corresponde a lo que sea que te propongas. Tomar tus riendas implica fe y confianza para mantener la constancia en el desarrollo de tus pasos. Siempre en amor agradecida, haz una edad. Gracias por ver el video.